Buenas tardes. Disculpen la pereza, pero como ya se dio el horario de verano, se me hizo tarde una hora. No menos, como cinco. Y como en Zacatecas se gobierna con la filosofía de los Monreal, pues me levanté tarde. Soy Andrés, el que gobierna México al revés. ¿Andrés? ¿Andrés? ¡Despierta, Andrés! ¡Ya es hora del mañanero! ¿El mañanero? ¡Uf! Hace mucho que no me sale, que no puedo, pues por eso mejor me duermo. No, 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 Andrés, Andrés. Me refiero a tu mensaje mañanero. Ese con el que engañas y le das a tole con el dedo a todos. ¡Ah! ¡Ese sí me sale bien! ¡Ándele pues, mi ternurita! ¡Afínese! Compañeros, compañeras y demás, me dirijo a la Nación del Perdón y del Olvido para decirles que este será el último año, el que habrá Judas, pues he decidido perdonar todos sus pecados. Y también quiero decirles que eso de las 30 monedas es una infame inventada por la mafia del poder, para poderes prestigiar a uno de los hombres más cercanos a Jesús. De seguro fue el Pedro o el Pablo quienes inventaron todo. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Pero, pero Andrés, ¿tienes alguna prueba de lo que dices? No hace falta. Lo que yo diga es correcto. Lo demás son mentiras. Soy el dueño de la verdad absoluta y si no, pregúntenle al ganso que me canso de estirarle el pescuezo. Me canso, ganso. México ha sido engañado y yo lo seguiré engañando. Mi estrategia es abrir muchos escándalos para distraer a los mexicanos. Quité lo del aeropuerto porque no me dieron mi tajada por debajo de la mesa. Inventé lo del huachicoleo para comprar unas pipas americanas que me ofrecieron una lana. Esta es la cumbia del huachicol, un negocio muy perrón. Le doy tarjetas a los viejitos, unos pobres y otros ricos, pero a todos les doy. Por consecuencia, voy a instalar 100 universidades ilegales en el país. Divide y vencerás. Ya no habrá más delegados porque roban mucho. Ahora solo lo haré yo, yo, Andrés, que todo lo piensa al revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Seré el hombre más rico de México. Perduraré en el poder y se cumplirán mis caprichos. Pero, Andrés, tú en campaña prometiste todo lo contrario. Tú lo has dicho. Eran tiempos de campaña. Y si antes todo estaba mal, como un tamal. Hoy todo estará peor. Me canso, ganso. Tres años, estará funcionando. Me canso, ganso. Me canso, ganso. Estás funcionando. Me canso, ganso. Estás funcionando. Me canso, ganso. Me canso, ganso. Estás funcionando. Me canso, ganso. Me canso, ganso. Estás funcionando. Estás funcionando, ganso. Está funcionando, está funcionando